Bogotá, Tumaco, Medellín, Montería, Valledupar y Barranquilla fueron las ciudades escogidas para el proyecto de seguridad ciudadana que realizará el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con el propósito de apoyar al gobierno colombiano y a las zonas seleccionadas a mejorar sus capacidades de análisis y de respuesta ante la criminalidad. Se trata de seis ciudades con distintas categorías de problemas, desafíos y capacidades institucionales, explicó el vicepresidente de la República General, Oscar Naranjo, anterepresentante del BID, alcaldes y miembros de la Policía Nacional que acompañaron a la presentación de la iniciativa. Este proyecto prevé apalancar las nuevas tecnologías y las fuentes de datos alternativas para que las ciudades puedan desarrollar una nueva forma de análisis en el sector de la seguridad. El propósito es que a partir de las nuevas fuentes de información se generen soluciones innovadoras en materia de control y prevención del delito y recomendaciones para reducir la violencia sobre la base de aquellas acciones en las que ya se avanzan en esas ciudades. En la presentación del proyecto participaron la jefe de seguridad del BID, Natalia Alvarado, así como los alcaldes Federico Martínez de Medellín, Augusto Ramírez de Valledupar, Julio César Rivera de Tumaco, Daniel Pineda de Montería y los secretarios de seguridad de Bogotá, Daniel Mejía y de gobierno de Barranquilla, Clemente Fajardo. Adicionalmente, asistieron los comandantes de la policía de estas ciudades.